Bueno, el chiste es cargar de agua el papel, ya hecha previamente la reserva de blancos con una mancha bastante aleatoria, es gestual pero es bastante aleatoria cargo de agua pero no todo el papel, sino una parte, ¿por qué? porque necesito momentos de seco para tener mancha más precisa, de corte más preciso y momentos de húmedo para tener mancha más esfumada por lo general voy a usar colores más secos, ¿no? pardos, negro, gris pine, tierra de sombra tostado, índigo a lo sumo un tierra de sombra tostado, para darle un poco alegría pero la idea es momentos de seco y momentos y sobre todo esta cosa de no hago siempre la misma mancha, de el gesto así, no apoyo el pincel y que genere una mancha lo más singular posible con un pincel ancho primero y luego me pondré un poco más cuidadoso con pinceles más chiquitos siempre tratando de dejar blancos, ¿por qué? porque dejo blancos que se suman a los blancos previos que hice con reserva de blanco ahora tomo el pincel más chiquito y sigo jugando pero ya otro tipo de gesto más pequeño, entonces justamente consigo esa aleatoriedad en donde tengo algo esfumado y algo más rígido estoy buscando una mugre que me sirva para trabajar arriba cualquier motivo, entonces no tiene que ser una mugre protagonista, es una mugre que va a quedar al 10-15% de oscuridad si es muy pesada, con un pincel grueso, vuelco un poco de agua en los lugares donde es pesada y con una servilleta absorbo sobrantes, entonces me aseguro de que mi mancha no supera el 10-15% de pesadez y oscuridad incluso si tengo momentos donde dejé demasiada oscuridad, con una leve presión de la servilleta, retiro material por ejemplo acá hay demasiado azul, bueno, retiro un poco, abro un blanco hay pocos tierras, bueno, me ocupo de sumar un poco más de tierra de este lado, pero estaba todo muy azulado siempre evitando las repeticiones, los ritmos, siempre tratando de generar una textura que tenga un diálogo con el afuera sin llegar al borde justito, sino que se interrumpe por el afuera, es una guillotina, no llevo hasta acá justito y corto no, sobrepaso, y de esa manera consigo una especie de textura con muchas singularidades, con muchas direcciones y no encuentro ritmos acá, es una textura arritmica, con eso estamos bien